Comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué es eso de la transformación social competitiva a la que se dedica Begoña Gómez? Yo no te lo puedo explicar porque yo no tengo la tremenda e increíble acumulación de títulos académicos que tiene Begoña Gómez, que equivale exactamente a cero desde el punto de vista de titulación oficial. No lo sé, que lo explique ella, de verdad, porque yo ya lo que está ocurriendo en España es que no tiene nombre. Yo le pediría a la gente que intente buscar un país en el cual se pueda encontrar un caso en el que una mujer del presidente haya visto disparar de una manera cuádruple su capacidad de generación de líneas de actividad. Y digo yo que de ingresos, algunas de ellas está totalmente contrastada, en otras no se sabe, lo cual ya también es un escándalo. Debería haber transparencia absoluta sobre este tema. Pero que busquen un caso de un país donde puedan encontrar que una mujer del presidente ha disparado hasta por cuatro su capacidad de actividad profesional y todo, todo en base a determinadas cuestiones que rozan lo público. Porque cuando tú tienes una entidad o has llegado a estar en una entidad que se llama Africa Center y quien concede determinadas ayudas o becas educativas a esos países con los cuales tú, como centro formativo y centro educativo, realizas alianzas, hombre, teniendo en cuenta que esas subvenciones son públicas, a lo mejor nos tendríamos que preguntar si hay una colisión de intereses. O cuando tú, por ejemplo, donde desarrollas unos másteres sin tener titulación universitaria es en una universidad pública controlada por la izquierda, a lo mejor nos tenemos que preguntar si hay colisión de intereses. Pero que la gente busque a ver si es capaz de encontrar un sitio donde se haya multiplicado de una manera tan oscena la actividad sin titulación que la vale, la actividad de la mujer del presidente desde que llegó, uno, a la Secretaría General del Partido Socialista, dos a la Moncloa. Porque yo no he encontrado nunca jamás ningún caso tan obvio, tan obvio de influencias, de chadaneo, de obscenidad, de falta de explicaciones como el que estamos viendo con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. No he visto ningún caso así. ¿Los contactos de alto nivel empresarial que mantiene Begoña Gómez con Marruecos pueden haber estado favorecidos por el hecho de que su marido, Pedro Sánchez, le haya cedido el Sáhara a Rabat? A ver, ¿que pueden estar favorecidos? La respuesta es obvia. Sí, sí. Vamos a ver, ¿eso ha mejorado las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos a costa de que España haya perdido su gran baza de negociación con Marruecos? Pero sí, sí. ¿Ese tipo de cuestiones Marruecos las premia? Pues sí, claro que las premia. No es tonto, yo haría exactamente lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿se ha visto beneficiada? Claro que se ha visto beneficiada. ¿Se tendría que analizar como un caso clarísimo de conflicto de intereses? Por supuesto. Pero es que desde que estaba en el Africa Center, desde que entró, que entró, hay que recordarlo, a los dos meses se comunicó en agosto del mismo año en el cual se hacía con el poder en la Moncloa Pedro Sánchez con aquella famosa moción de censura que se celebró entre mayo y junio contra Mariano Rajoy. Desde ese momento, una persona que no tenía ningún perfil académico y de pronto entra en el Africa Center de una muy famosa y muy potente universidad privada española, debería haberse analizado que estaba ocurriendo. Porque es que, además, una de las facetas obvias del presidente, donde deja su impronta más clara, es en todas las políticas de cooperación y en todas las relaciones internacionales. Y ahí entraba de cuajo, de oz y coz, entraba el famoso tema que desarrollaba el Africa Center. África. O sea, África, ¿qué es lo que espera? Que tengamos relaciones, buenas relaciones diplomáticas, que tengamos cauces de reca, que podamos a una gente que tiene una renta per cápita muy inferior, podamos traerla aquí o podamos destinar nosotros ayudas. ¿Quién gestiona todo eso a nivel público? Su marido. ¿Quién estaba en un centro privado? Su mujer. ¿Y eso no genera un caso de conflicto de intereses? Lo digo para esta gente, que si el hermano Tomás Díaz Ayuso, el hermano Isabel Díaz Ayuso, oiga, pasó todos los controles, ¿qué controles ha pasado Begoña Gómez para, sin titulación universitaria oficial, estar siendo codirectora de másters en la Universidad Pública Complutense de Madrid o codirigir, bueno, codirigir los másters. En el caso de la cátedra que le han creado, dirigir una cátedra de transformación social en la Complutense. O sea, a mí me encantaría que me explicaran exactamente qué cualificación tiene y por qué ha sido elegida para ese cometido. Una persona que, repito, no tiene titulación universitaria oficial. ¿Cómo puede llegar a codirigir másters en una universidad pública? ¿Cómo puede llegar a dirigir una cátedra en esa misma universidad pública? Y estos másters y esta cátedra que ella dirige, tienen como ideario algo parecido a la Agenda 2030 de su marido, ¿no? Fíjate, tienen un ideario muy curioso y una práctica todavía más curiosa. Porque, oye, a mí, si fuese una persona que ha llamado la atención en investigaciones, en laboratorios privados, etcétera, públicos, oye, y que ha tenido una labor investigadora, científica y demás, pues perfecto. Oye, pues tira para adelante, oye, y lo que haga falta con transparencia, dando todo tipo de explicaciones, buscando que no haya un conflicto de intereses. Pero, claro, efectivamente, como tú dices, Javier, ¿qué es lo que enseña? Transformación social. ¿Me podría explicar a alguien qué demonios es eso? ¿Qué explica? Marketing humanizado. Aquí hay uno que es endiablado. O sea, ¿pero qué es eso del marketing humanizado? Transformación y competencia socializada. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es lo que enseña? Enseña matemática pura, enseña historia, historia universal, enseña literatura, enseña comunicación, enseña, no lo sé, medicina, enseña, es que no lo sé. O sea, de veras lo máximo que es capaz de enseñar es transformación social. ¿Y eso qué es? ¿Lo que ha experimentado su currículum? O sea, yo de verdad, es que esto es un cachondeo. O sea, perdóname, pero te lo digo así literalmente, Javier, esto es un cachondeo. Ella está dando clases de nada. El máster en concreto es de una cosa que le llaman fundraising público-privado. En mi pueblo a eso le llamamos pasar la boina, conseguir financiación. Hombre, teniendo en cuenta que eres la mujer del presidente, y ese mismo presidente define las políticas de subvenciones y becas, hombre, que des clases de cómo rascar dinero público, hombre, pues teniendo en cuenta tu posición, como que es fácil, ¿no? Entonces, yo, a mí me resulta todo obsceno, Javier, me resulta todo obsceno. Y que el principal valedor de todo eso esté siendo en estos momentos la Universidad Complutense de Madrid, el mismo sitio del cual nació Podemos, bueno, o uno de los dos sitios, porque el otro fue la Universidad Pública de Valencia, pero, oye, la Universidad Complutense de Madrid está en estos momentos dando unos cursos o una cátedra donde a la gente que se presenta para recibir clases se le exige tener titulación universitaria y, sin embargo, la persona que codirige ese máster no la tiene. ¿Alguien ve normal esto? La verdad es que tiene mérito dirigir una cátedra universitaria sin ningún título universitario. En fin, veremos qué más cosas nos sorprenden de ella. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta, Distrito de Televisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Sientos Cables. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego.